Quizás yo te vi pasando un día Quizás te conocí en otra vida Quizás el destino no sabía Eres tú quien en mi vida entrarías Y tal vez me escuchaste en esos días Preguntando en qué lugar te encontraría Desesperado te llamaba a escondidas Te esperaba sabiendo que ya te encontraría Y una tarde se caía Viento sobleaba en las vías Y decía que muy cerca te encontrabas en mi vida Y brilla tu luz Y alombras de mi oscuridad Llenarse con palabras Sin hablar Me llena tu amor Tu deseo de amar Te amarra mi corazón Porque no quiero que te vayas nunca más Porque a tu lado quiero echar mi amor Con una condición Que para siempre es ese amor 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 Que para siempre es ese amor